¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén cómodos en casita. Efectivamente, en ChinoTV se dirige a San Martín, Chalchicuautla. Espero que lo haya dicho bien porque a veces se me va el avión. Bueno, como saben, hoy en este año, 2 de noviembre, se está presenciando la gran fiesta chantolera huasteca que todos los huastecos ansiamos cada año, la esperamos. Y bueno, también se comen esos ricos tamalitos, el delicioso chocolate. Se preguntarán a qué voy a San Martín, los que no saben de mi canal. Bueno, pues vamos a ir a mostrar todo lo que se ha adornado en el mero jardín. También vamos a vivir lo que son los concursos de las comparsas de ahí, de cada rinconcito de San Martín porque bajan de localidades o incluso vienen de otros municipios como también vienen gente de otras ciudades, sin exagerar, vienen de otros países. Me han comentado que vienen de Francia, de Italia, de Estados Unidos y nada más a presenciar este evento cultural de la huasteca. Así que amigos, esténse al pendiente todo el video porque apenas se está comenzando. Como ven, vamos pasando ya por un estar tecnológico. Vamos a dirigirnos ya a San Martín, la carretera está en perfectas condiciones. Solamente hay que venir tranquilamente, no a exceso de velocidad. Así que ya lo sabes, avisa a tus vecinos, despierta a los niños y dile a tu abuelita que te dé un chocolate y un tamalito para que disfrutes de este video que va a estar fenomenal. ¡Suscríbete! 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 Llegamos a San Martín, me tocó estacionar el carro hasta acá porque hay un buen de tráfico. Hay mucha gente que viene a presenciar este evento. Bueno, los que son de aquí San Martín han de ubicar en donde voy caminando. Para ser preciso, el jardín sí me queda algo lejito. El carro lo tuve que dejar un poquito más hacia atrás. Ahorita vamos a ir para allá, vamos a ver qué hay porque ya empezaron ahí, hay unos comparsos bailando y todo eso y a veces se puso el tráfico y pues casi no había paso. Entonces me tuve que regresar y bueno, entonces para no estar haciéndolo más largo, vámonos hacia adelante o vámonos al dicho lugar porque ya se está poniendo oscurito. ¡Vamos, vente! ¡Vente! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Gracias. Ahorita les voy a dar un pequeño tour por aquí. Una comparsa está bailando. Hay bastantes puestos de tacos. Puestos para llevar recuerditos. Pero están del otro lado, pero no puedo pasar porque hay una marea de gente. Y en la galera están concursando muchas comparsas. Pero como les digo, no puedo hacer ninguna toma porque hay bastante gente y me impide pasar, me impide grabar bien. Bueno, aquí tenemos a un comanche. Ojalá y esté diciendo bien, ya se va. Y allá están las letras de San Martín. Allá donde están esas flores de cempasúchil. No se llega a ver bien, ¿verdad? No se llega a notar muy bien. Y pues la parroquia aquí de San Martín, Chalchicuautla. Y bueno, entonces amigos, pues les voy a estar dejando ahí unas cuantas comparsas bailando. Y pues disfruten. Ahorita nos vamos a despedir comiendo algo por allá. Vamos a ver qué hay. Y allá están los deliciosos tacos. Vente, vamos a caminar. Vamos a mostrar acá. Ya ven. Ahora sí, como quien dice que se vea bien, güey. Y acá pues hay música de fondo. Pero sí, eso sí, los tacos sí están algo cariñosos, ¿eh? Ahí sí, sí, no, no, no tengo idea. Pero la otra vez que viene sí me, como 50 pesos, 60 creo. La orden de tacos. Pero sí están sabrosos. La verdad es que sí vale la pena. Pero bueno, allá está la comparsa bailando. Si quieres enfocarlo ahí. Ahí está la comparsa que se llama Iguantla o Yohuantla. Algo así me mencionaron, pero luego me corrigieron. Y Iguantla. Y bueno, ahí vamos a checar. Si quieren, les pasamos a... No sé si se está llegando a ver bien. Bueno, sí, sí se llega a ver bien. Ahorita no podemos bajar, amigos. Porque hay mucha gente y bueno. Si quieres vamos a pasar. No, vamos. Vente, ya, este... Vente, vente, vente. Déjalo. Así. Ahí vamos a ver por dónde está acá en tal kiosco. Vamos a ver qué hay porque allá no puedo pasar bien. Ven. Ahí, este... Huele muy sabroso. Chécale. Pues la gente se divierte ahorita. Anda con Tokio. Vente, vamos. Ahí está el kiosco. A ver, chécalo. Ahí está el kiosco. A ver, chécalo. Vente, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero vamos a degustar unas ricas cenas aquí en la cenaduría, antojitos doña Anitta, ahí se está preparando unos ricos taquitos rojos, pero ahorita deja que atiendan y nosotros vamos a pedir nuestra cena, ahorita dejen que despachen a los demás. Y bueno, fue una experiencia inolvidable nuevamente aquí en San Martín. Cada año la fiesta chantolera más grande aquí porque se le conoce la cuna del chantolo. Aquí toda la gente viene a disfrutar, a pistear, a tomarse todo lo que uno quiera al cuerpo. Pero nosotros vamos a echarle al buche unos ricos taquitos de Mendojón, unos taquitos. A ver ahí, enseña para que vean cómo se prepara aquí la amiga, está alisando unos ricos tacos rojos. Y así es amigos. Vamos a degustar estos ricos tacos y es así como vamos a despedirnos. Espero enchilarme porque cuando como una cena así como eso, el chile no puede faltar en tu plato. La verdad, estos tacos son los favoritos. Vamos a probar y ya les estaré dando el visto bueno. La amiga aquí se encuentra, pues aquí a un lado, en frente del Oxxo, aquí en San Martín. De 7 a 2 de la mañana, dice que están instalados. Bueno, vamos a probar. Aprovecho. Mmm, yeah. A todos los clientes, amigos que nos ven en el extranjero y más allá donde ven a nuestro amigo. Estamos ubicados aquí en San Martín, Chalchicotla, aquí a un costado del Oxxo. Somos bien conocidos, aquí estamos para todo el público, para atenderlos como se merece. Y gracias por su visita hoy en Chantolo, ¿verdad? A toda la gente que no pudo venir, de lo que se perdió esta tradicional Chantolo, ¿verdad? Bienvenidos todos, aquí estamos con sus garnachas y antojitos mexicanos de Doña Anita. Y es así amigos, vamos a terminar este video. Espero que se lo hayan pasado genial. Les recomiendo estos taquitos rojos, están deliciosos. Y bueno, pues como dijo el amigo, si no pudieron venir, vengan el otro año, si Dios quiere, a pasársela en grande en esta fiesta chantolera de toda la Huasteca. Por supuesto, aquí en San Martín, Chalchicotla. Bueno, así yo me despido. Nos vemos en un próximo video o en un en vivo. Yo los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos.